A ver qué tal, si me va cargando el directo, supongo que sí, ¿no? me imagino. Ahí voy en segundo rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, voy a ver si... no sé qué pasa, que no me deja tocar. Acá arriba. Ah, porque... ah, los administradores se lo pueden mandar mensaje. Y así me reproduce directamente el directo de ahora o paso de nuevo link. Ya estamos transmitiendo un directo. A ver. Ahora sí, compartir. Gracias. 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 Bueno, parecería que ahora sí. Así que... A ver qué tal. Ahí está. Vamos a ver qué onda en los comentarios. Aunque se me pita el frío. Ahí está. Bueno, ahora sí. Todo bien, todo correcto. A ver si los que van llegando, por favor, que manden mensajes y se escucha todo bien. Cinco espectadores, a ver a ver con quién estamos hoy. Estamos con Tefe Chino, Madías, FIFA Argentina Lauti y el líder de nuestro clan, Maxi. Vamos a ver si hay un jugador que recuerde la sala de ayer. Ya veo que sí. Lo tenemos a Francho, lo vi, me acuerdo. A la mafia también. Este es sin querer. Sin querer, digo, disculpe. Este señor también juega muy bien. Creo que estoy jugando con él, si no me equivoco. Ah, este es Mirk. Este es del clan. Es una segunda cuenta de un chico del clan. El alien también, me acuerdo. Yair. Siempre... Pobrecito Yair, nunca gana. Casi todas las veces que retransmitimos lo vi. Nunca gana, pobrecito. El Joker me suena también. Qué más tenemos, a ver. NZ, Ezequiel. Ya tenemos un NZ que tiene uno de los KD más altos del clan. Así que vamos a ver qué tal su desempeño en la asaladora. Ah, sí, ahí está. Ah, sí, presente. Sí, el sorteo lo hago después de las dos salas de reclutamiento. Y después ya lo que quiero es que vamos jugando al Call of Duty. Este... ¿Dónde aparece la sala? Acá está el ID. Acá arriba está el ID. Y en el grupo de pruebas está la contraseña. Como para que vayan fijándose por ahí. Bueno, explico de nuevo. Este... Bueno, sean bienvenidos los que están ya en directo. Tomen agua. No se deshidraten gente. Y van a ser... Supongo que dos salas de reclutamiento, por el momento. Después, mi sala de sorteo que va a ser... Una sala... Con las reglas de siempre, eh. Sin minas, sin autos, sin lanzapapas. Cualquiera que use cualquiera de esas cosas va a quedar automáticamente eliminado y no va a recibir ningún premio por más que gane. Ya que dentro de la sala no los puedo eliminar. Este... Va a ser sala en solo. Y van a ser 300 diamantes. Y luego nos vamos a quedar jugando Call of Duty. Así que... Únanza a mi clan también de Call of Duty. Que ahora lo voy a dejar... Eh... Se ahora sí. Se ahora sí. Le voy a dejar el nombre de mi clan. Y... Voy a tratar de traer sorteos también en Call of Duty. Pasa que son... Para comprar cosas son... Demasiados dólares. En cambio en el free es un poco más barato. Qué onda Nancy. Qué onda Nancy. Bueno, el clan de... Del... Del Call of Duty es... FF Argentina. Igual que nuestro clan de... De Free Fire. Así como para que se vayan uniendo. Se lo... ¿Por qué amargo? ¿Por qué amargo? Se lo mostraría ahora pero si entro... Por ahí se me peta ahora la partida. Y... Y no tengo ganas. Tengo el gráfico esta vez en... En estándar. Para que se vea mejor en la partida. Espero que ande sin lag. Hasta ahora en directo más o menos... Da un poquito de lag pero... Igual en la partida por ahí no se note. Esperemos que no. Ya cerré bastante aplicaciones. Libre bastante la rama. Así que esperemos que... Que ande bastante fluido. Ah, Magui. Los requisitos para ganar el sorteo son... Más que nada las kills. Porque... Si no... Si digo hasta... Por ganar la sala, viste... Hay gente que campea mucho. Y... La verdad que... Prefiero que gane a alguien, ¿no? Que se esfuerce. Que haga skills y demás. Fachera la Magui, loco, la rubia. Bueno, vamos a... Ya estamos... En el lobby. La primera sala... Voy a sacar un cachito... El... El chat... El volumen... Creo que está muy alto. Ahí se escucha bien mi voz y... El volumen del juego. Alguien me puede confirmar si se escucha bien. Alguien me puede confirmar si se escucha bien. Bueno, ahí. Espero que no se me haya petado. Dale, cheto. Bueno, acá arrancamos. Vamos a donde empieza a caer la gente. Vamos a sacar esto un segundo. Vamos a comentar. El pro cayendo por Graveyard. ¿No? Jugando un poco más estratégico. Como siempre. Hay gente que cae... Juega bastante estratégico. Prefiere caer... En la... En la periferia. En vez del centro. Por lo que vendría siendo... La zona de Piggy, Vimasaki. A ver qué tal. Ya el pro cayó un poquito mal. Porque cayó alguien adelante. Se me volvió la cámara, me parece. Bueno. Se está petando todo. Bueno, ahí vamos. Ahí está. El pro ya tiene gente. Tiene apenas un casquito de bicicleta. Anda un poco newbie, ¿no? Sin ropa. Bueno, ahí tiene alguien enfrente. Le agarra todos los tiros. Le pegan con M14. La M14 sí saca, loco. La M14 saca bastante. Saca tiros... Si no tiene chalecos, de a 40, a 50. Bueno. El compañero Mike se lleva la primer kill. Acá, Gonza. Cayendo por GPR. Ahí looteando en MP40 ya de principio. Muy buena. 12 MP40. Rumble el chaboncito. Ojo. Justito, ahora ve. Alejo le parte la cabeza a Kevin, eh. Alejo con esa... Spas... Roja. UMP. En chaleco al 2, caquito al 3. Acá curándose un poquito. Vamos a dejarle un like al compañero. Que se lleva también... Una kill de comienzo. Está por la zona de Biamasaki, ¿no? Cae en la casa en L. No con mucho loot, pero... Está bien para empezar. Vamos a ver qué más. Hasta ahora me va bastante fluido. Así que... Muy bien. He escuchado una mina por ahí. Minas no, eh. Al que vea, poniendo una mina automáticamente descalificado. Hay Hattel, creo que decía que se lleva otra kill. Creo que él puso la mina. Acá Joker enfrentándose, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver. Aunque... Tiene que tener cuidado. No tiene chaleco. Hay una M40. Sí, sí, sí. Tiene gente, tiene gente. A ver, vamos a ver si hay enfrentamiento. Ale, también se lleva una kill. Acá se escuchan los pasos. Creo que está dentro del... Creo que esa para el luz fue innecesaria, ¿no? Ahí se le escapa el compañero. Reacciona un poquito lento. Reacciona un poquito lento. Y eso... Y eso hace que el EMU se le escape. Se va a enfrentar, eh. Tiene huevo Joker, eh. No tiene chaleco y aún así se va a enfrentar. A ver, ¿qué tal TR? Ahí se baja uno. Hace una kill con el MP40. No sé de dónde lo dio porque ni siquiera lo vi. Bueno, muy bien, eh. Le dije lo del chaleco. Ahí se lo ve por la escalera. Otra kill. Se lleva dos kills, ya. Acá el compañero. Vamos a ir al enfrentamiento acá. Si lo vamos a cambiar un segundo. Vamos a ver qué tal si tiene más gente. No. Qué lindo traje, loco. Me encanta el traje. Mirá, mirá, mirá. Y a Gonza lo tenemos acá también viendo el enfrentamiento. Yo creo que le puede partir la cabeza. Efectivamente. Un tiro más. No tiene chaleco. No, un tiro más. No tiene chaleco Gonza. Casi se lo lleva Gonza. Tampoco tiene chaleco Gonza. Pero la SKS, vieron lo que mete, ¿no? De A68. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tenemos acá? Franco ahí se lleva. Tu boludo también se lleva otra kill. Negrito para la zona de Capetown. A ver, vamos a ver qué más tiene enfrentamiento. Parando un poquito al aire. Eso ahí que se lleva. A Jair, si no me equivoco. Porque tiene gente enfrente. Y muere con granada, ¿no? Si no me equivoco. Gonza se lleva la kill. No ve bien cómo fue la kill. Vamos a ver dónde hay enfrentamiento, muchachos. Queda poquita gente. ¿Por qué me han marcado? Ah, porque hay más gente acá abajo. Qué boludo. Vamos a cambiar un poquito así. Como que no quiere la cosa. Bueno, acá. Isa E. Isa. Del clan CTR. Del Team CTR, si no me equivoco. Es zona de radioactiva. Jugando. Una combinación bastante rara, ¿no? Con armas. Un poco. No tan usuales, ¿no? Se prefiere la SCAR. Antes que la AK. Por el recoil. Acá tiene SPAS el compañero. No tiene chaleco. Ahí tiene gente a la izquierda. Se lo vio. Tiene que tener cuidado que no tiene chaleco. Ya el otro enemigo. Ya el otro enemigo escucha los pasos. Aún no lo ha... No lo ha visualizado. Pero sabe más o menos dónde está. Escuchó el disparo. Creo que está arriba en la casa. No, prefiere correr. Uy, el lagazo que tiene entre señores. Ahí Enzo disparó la cabeza a Ale. Mina no, compañero. Mina no, compañero. Isa queda automáticamente descalificado. Así que vamos a pasar. Ni siquiera vamos a dar enfrentamiento. Ya puso mina. No se permiten las minas. ¿Qué fue ese giro? Ale me explica qué fue ese giro. Vamos bastante equipado. Acá Ezequiel. Ezequiel como ya se llama. Seguro que es re fachero. A ver. Tiene Scar en MP40. Tupolito también. Dispara la cabeza. Muy bien. Chaleco al 2. Caquito al 2. Vamos a dejarle un lag. ¿Qué estará usando? No creo que esté usando. Ahí Franco también. Dispara la cabeza a Enzo. Vamos a ver qué tal. Acá enfrentamiento en la zona Epic. Decide flanquear. Buscar otro ángulo. A ver si llega a sorprender al enemigo. Vamos a ver qué tal eh. Parecería. Que no se van a arrullar. Acá mal que tiene enfrentamiento también. Se habrá puesto una pareguilú para cubrirse. Solamente tendrá gente. No. Pareciera que no. Creo que se acaba de llevar la kill. Caganza. Vamos a ver qué tal. Con la M4 de velocidad de disparo. Si no me equivoco. Esa MP40. No recuerdo los atributos. Bastante. Bastante. Qué pago Gonzaga. Ya tiene una kill. Calchalejo al 3. Calchalejo al 3. Se va comiendo un hongo. Para tener un poquito de EP. Pero a duda que le raspen la vida. Tu pololito. ¿Cómo está pololito? ¿Cómo está pololito? Puro tiro hacia la cabeza. Puro tiro a la cabeza acá el compañero. Creo que tiene alguien ahí delante. Puede ser. No. No tiene alguien a la izquierda. Y aparte. Uy. Cómo reacciona este chabón. Creo que acaban de robar la kill. Tiene gente adelante encima. Qué lindas armas. No. Sí, sí, sí. Creo que tiene una ahí delante. Efectivamente tiene alguien ahí. Hay enfrentamiento. Tiene mucha gente adelante. A ver. Cómo pega pololito. Franco también. Cómo pega pololito. Está pegando unos tiros. Ya como. Ya como. La forma de moverse rápido. Ya te das cuenta que es. Jugadorazo. Jugadorazo. Cada Franco también. Llevándose su tercer kill. Chaleco al 4. Caquito al 3. ¿Qué tiene? Pase Sakura. No, no, no. Uff. Llegué cualquiera ahí, eh. Casi todos tienen Scar y MP40. Ahora que sacaron el truquito. Están todos levantando. Mira como unos campeones. La verdad que fue mejor eso. Fue una. Una actualización bastante. Bastante buena para todos los jugadores. Ya que se destacan ahora los. Los que sepan mejor. Subir. Subir mira. Acá este compañero está eliminado. Por poner mira. Darío que sigue en la zona de Greviar. ¿No? Jugando más estratégico. Por ahí. Buscando el enfrentamiento. Un enfrentamiento más posterior, ¿no? Al final de. De las zonas. Aquí está el Thiago. Acá por la zona de Pochinoc. Chaleco al 2. Caquito al 3. MP40. Y Scar. Como dije anteriormente. La mayoría. Uh. Está pegando un pequeño lagazo ahí. Tu Pololito. Otra vez tiró la cabeza. A Franco. Qué crack Pololito. Pololito acá tiene gente. Sabe que tiene gente abajo. Igualmente. Aún así. Quiero verlo. Acá el compañero Pololito. Si tiene más enfrentamiento. Pues se está llevando todas las kills, eh. El compañero se está llevando todas las kills. Ahí. ¿Quién es que tiene enfrentamiento por acá? Balta. Bueno, Balta campeando ahí como un campeón. En Factory. Acá Agustín sin casco. Pero Chaleco al 4. También jugando más estratégico. Bordeando un poquito la zona. Bueno, Franco ya así se acerca al enfrentamiento. Está vestido bastante parecido, ¿no? Ahí buena granada. Uy, cómo rebotaron esa granada. Incluso parecía que entraban, eh. No me cargan las texturas. Tiene una SCAR de velocidad de disparo. Esa SCAR es hermosa. Creo que tiene la misma velocidad que la SCAR de la incubadora. Me atrevería a decir. Muy buena granada entró ahí. Aunque se le escapa el enemigo. Vamos a ver si Franco tiene huevo de ir a arrullar. O prefiere jugar de una forma más pasiva. Pareciera que sí, vale. No se atreve a asomarse. Acá lo tenemos a Franco. Vamos a ver un segundo a Pololito. Que lo tenemos justo acá arriba. Si tiene gente. Y sí, sí. Se va acercando a la misma zona. Pololito está por la zona. Vamos a ver qué hace. Se puede lograr las dos kills, eh. Ahí pega un gesto de Franco. Se asoma. Hace la movida. A ver. Uy, uy, uy. Vamos Pololito a ver su efecto. Tiene gente atrás Pololito también, eh. Uy, la reacción ahí. La reacción lenta le cuesta un poquito la vida. Le cuesta la mitad de la vida. Tenemos un gran, gran enfrentamiento acá. Franco campeando un poquito. Pololito también. Bueno, Pololito no. Uy, no lo vio el enemigo. No sabe que Pololito está arriba. Ahí Pololito, la tenés que montar ahí. Que se asome, que se asome. Y le parte la cabeza a Pololito como de costumbre. Ahí corre, 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 compañero. Patitas, ¿para qué las quiero? Ah, tenemos al otro señorito en la garita todavía. Que... Bueno, no se asomó a dispararle. Pero bueno. Pololito sabe que hay en la garita. Creo que no. Porque en ningún momento lo lleve a ver, eh. Ahí, ahí, ya lo vio, ya lo vio. No se percata, no se percata. Cómo pega Pololito, amigo. Enseñame a jugar, campeón. Enseñame a jugar. A ver qué tal. Ahí sigue, recibe disparo por la espalda. Pololito está con todo hoy, eh. Y bueno, no importa que esté viendo el directo. Mirá cómo pega. Y tiene defecto. Estoy seguro de eso que tiene defecto. Tiene que tener cuidado porque no se le rompa la pared. Hay un auto en Shipyard. Este, Ramiro, si hay gente en Shipyard, sacá el Scream. Este... Y hablame en el privado. Porque... Ya, las reglas son las reglas, así que... Ahí tiene gente atrás, tiene gente enfrente. Está bastante rodeado. Oye, ¿lo habrá visto? Supongo que sí, sí, sí. Lo vio. Vamos a ver qué tal que hace Pololito. Vamos a ver que Franco... ¿Franco se irá campeando? No, lo eliminaba Franco. Ah, sí, sí, lo eliminaba recién la garita que boludo. Bueno, acá Terry con dos keys. Bordeando un poquito. Acá la gente está jugando... Se queda parado. Bueno, reacciona bastante rápido, aunque no pega... No pega mucho con la espalda. Decide flanquear rápidamente para sorprender. A ver si lo agarra de espaldas. El enemigo está arriba. Dando un poco de la vuelta tratando de sorprender. Pololito, otro tiro a la cabeza de Pololito. Dios mío, lo que... Uy, uy, uy. ¿Qué me entiendes ahí? Uy, el agazo que tiene este señor, Dios mío. Y ahí Agustín se lo baja. Casi no recibe daño alguno. Terry se va acercando a la zona que lo toro, escuchó los disparos. Vamos a ver qué hace Terry. En un segundo, quiero ver a Pololito qué tal. Pololito, ahí está. Diez legs ya tiene, mirá. Bat, tenés competencia, Bat, eh. Tenés competencia, Bat. A ver si estará en el directo, Bat. Bat. Solo no me soy quien hay. Bat tiene competencia, loco. Quiero ver un PvP entre Bat y tu Pololito. Que hoy está afiladísimo, loco. Mirá, chaleco al 4, caquito al 3. Jugando con... No lo vi matando mucho con la medias, eh. O tendré memoria a corto plazo y no me acuerdo de lo visto. O no mató a nadie, me parece. Bueno, acá te hago centralizándose, ¿no? En la zona. Este... Para sorprender a la gente que venga corriendo, ¿no? Que esté bordeando ahí la típica. Terry acá tiene bastante recorrido. Aunque tenía alguien por acá, ¿no? Igual ya le digo que... Los que vamos a reclutar, la gente que haga más que... La que se desenvuelva mejor en los PvP. Este... Y no por ganar, porque la gente... Podría optar por campear, ¿no? Si quisiera ganar. Así que... Bueno, ¿quién tenemos ahí? El otro lado. Pololito, bueno, Pololito, no. Creo que es Gonza, sí. Efectivamente es Gonza. Y le rompieron un poquito la cabeza ahí. Tiene el caquito bastante tocado. Ya por la mitad. Bueno, hace un Prefire ahí. Pero el enemigo... Prefiere... Decide... Entrar a la casa de la madera. Muy inteligente lo que está haciendo. Que es un... Algo bastante recomendable. Que es cuando haya un enfrentamiento y no estén... Digamos que recibiendo ya daño completo. Que se fijen los alrededores, ¿no? Porque vienen los buitres, ¿no? Las ratitas. Aunque robar, quiero sorprender. Como vimos ya... Hace un rato lo vimos también. Ahí cuando se acercó Pololito por la espalda. Vamos a cambiar por acá. Acá Pololito acercándose. Puede ser que Pololito se acerque a Agustín, ¿no? Si no me equivoco. Ahí va. Ahí pega un headshot. Está un tiro, está un tiro. Tiene que ir a rollear. Muy bien. Gonza tiene que ir a rollear rápidamente. Gonza se lleva a Terry. Tened cuidado, Gonza. Yo diría que entres en la casa y te cubres, ¿no? Acá Pololito con gente. Ahí reacciona bastante rápido. Uy, uy, Zaparelu. La puso demasiado cerca. Fíjense cómo juega. Fíjense. Esto es muy importante, jugar con las medidas así, ¿eh? No se tiene que cebar apretando el botón de disparo, sino que es... Depende, ¿eh? Si tienen enemigo, digamos que... Ustedes aseguran la kill, pegan dos escopetazos y se mueven. Muy importante moverse. Dos escopetazos y moverse. No mantener apretado el botón de disparo. Este... Y si tienen sartén, mejor. Disparan y como que se vuelen, ¿no? Dan la espalda para que le den los disparos en la sartén. ¿Es Picolito? ¡Ah, mirá, Picolito! Mirá, no había dado cuenta. ¿Qué onda, Franco Díaz? Bueno, ya le pusimos de nombre a Pololito. Después le cargo sin diamantes y se cambia el nombre a Pololito. ¿Ustedes qué dicen? Se tiene que llamar Pololito, ¿no? ¡Que ama fachero! ¡Que ama fachero para mi Pololito, eh! ¿Le cambiamos el nombre? Ya está, le cambiamos el nombre. 100 diamantes para él. Que se llame Pololito. ¡Eh, que fachero el nombre! Tu Pololito. ¿Qué onda, Mirko? Ahí decide disparar sin mira. Bastante difícil que le dé algún tiro así. Pero bueno... ¿La bauticé? ¡Claro! Ya la bauticé. Si pega en movimiento ya está, eh. Si pega en movimiento es un crack. Mirá, juega bastante rápido con el efecto. Bueno, esa para el luz supongo que es todo bastante de más. Porque no hay otra. Ah, quedan dos solamente. Agustín con dos kesi. Pololito. ¡Nah! ¡Pollito no! Queda como muy despete. Acá Pololito supongo que va a ganar un Pololito. Este... Más que nada porque tiene... ¡Eh! ¿Se va a eliminar? ¡Uy! Pololito. ¿Para qué pusiste esa mina? Bueno, espero que... Si se la compra el enemigo ya va a quedar eliminado automáticamente. Si pisa la mina... Bueno. No... A ver. El uso de mina más que nada nos referimos al uso de mina en los autos con respecto a las kills. Igualmente. Con respecto a las kills. Es que no podemos negar que hizo una buena partida. También. Que el enemigo no se comió la mina. Así que... Este... Nada. Si. No pasa nada. No pasa nada. Pero el otro chico sí. Porque el otro chico sí. Para mí queda descalificado porque puso la mina en la escalera. Justo. ¿Entendés? Donde sabés que va a pasar. Él la puso a tragar un árbol. Así que... No. Yo no invito a nadie a la sala. Yo a la sala no invito a nadie. Bueno. Acá el compañero... Picolito no, loco. Se llama Pololito. A partir de ahora le vamos a ir Pololito. Cada quien se hizo bastantes kills acá. Acá Franco. Tres kills. Había gente que se había hecho un poquito más, puede ser. No, me equivoco. Pololito. Diez kills, amigo. No sé si acá... Este... Hay gente... Ahí está. Bad. Bad, ya tenés... Tenés competencia. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Pololito. Chivo que te hace competencia, Bad, eh. Ahora voy a revisar el KD acá al compañero. Sí, más vale que un PvP. Colta. Colta, bro. Vamos a ver acá al compañero Pololito. Uy, bueno. Quería ver... A ver si mandó su YouTube. Puede ser. Ojalá. Aunque no creo. No. Vamos a esperar. Mientras. Este es el que nos invita a la siguiente sala. Mirá. Qué pete. Cómo bajé todos mis puntos. Tenía 3.000 y pico de puntos, eh. Vale. Tenés que jugar a la otra sala, dale. Bad. ¿Qué querés, Bad? ¿Qué querés, Bad? Mirá qué malo que soy. Mirá qué malo que soy. Mirá cómo me encarrean encima. El Bad justo, mirá. Carreándome duro. Estas partidas son más que nada porque estoy probando... Jugando a tres dedos. Ahora lo voy a mostrar, mirá. Estoy tratando de jugar a tres dedos acá con el botón de salto acá arriba. Entonces, bueno. Iba probando más o menos. ¿Qué onda, Picolitos? Mirá, te va... Este, si querés entrar al clan te vas a tener que cambiar el nombre. ¡Ah! No, bueno, pero ya te bautizamos Pololito. Te queda más fachero. Sí, bro, no te pasa nada. Ahora... Hablarla Max igual. Ok. Nada, no hace falta que te cambie ese nombre. Pero bueno, ya te tengo como Pololito. Vos, di no cómo... Cómo te llamás en el juego. Eh, Pololito, mandame solicitud acá al free. Mandame solicitud acá al free que quiero mirar tus estadísticas. Please. Ahí te muestro mi D. Un segundo. Bueno, ahí tenés mi D en pantalla. Para que me vayan... Eh, las salas 300 diamantes... Sí, va a ser con los del clan, también. Pero... Pasa que... No son muchos. Entonces ya la abro, la hago más pública. Y la pongo en... En el grupo de pruebas. Pololito TM. Ya le hacen el nombre. La sala se va a hacer con lo del clan y... Y con lo del grupo de pruebas. Así llenamos la sala, más que nada. Pues si no la ganas Bad, ¿entendés? Bad no va a romper el culo. Y la verdad que no tengo ganas de que me rompa el culo Bad. Yo no sé si jugarla o solamente transmitir. Me pinta jugar. Pero... Político. Me pinta jugar, viste, pero estoy... Manqueóndola. Además le dije, estoy cambiando el juego. Así que... No, pero vamos a jugar. Pasa que si la juego no puedo expectear. Creo que solamente puedo expectear al que me mata. Entonces... Entonces por eso. A más no los quiero dejar en vergüenza, ¿entendés? Pasa que soy demasiado bueno. Sí, estoy viendo si jugarla o no. Yo diría que sí, ¿no? Me mando ahí directamente... A jugar la sala. A ver, vamos a ir un segundo a WhatsApp. Porque capaz que me están pidiendo acá la sala. Pero ya dije que no tengo sala. Vamos a sacar esto un segundo. A ver... Cortaste... Sí, sí. A ver... A ver qué tal. Lo que están hablando. Ay, qué linda Marian haciéndome... El spam en todo el grupo. A ver... Encima, qué malo que es Max. Mirá, nomás el administrador no puede mandar un mensaje. Qué crack acá el pololito. Encima, mirá, ya me había hablado. Qué crack. Sí, yo era todo global por si no sabían. No se llama picolito, se llama pololito. Pololito. ¿Cómo que inicie si... Si no está en la sala. Ah, sí, ya la mandaron, ya la mandaron. A ver, dime un segundo. Ahí está gente. Por favor, no usen auto ni minas, eh. Recuerden usar auto ni minas. Porque van a estar descalificados. Así que pololito tenen cuidado también, eh. Pololito. Como... Qué nomina que te llamas Ezequiel. Me rompiste el corazón. Yo que estaba por ser tu novio. Bueno, toma agua por lo menos, eh. Puesto 18. No, un capo de la casilla uno, eh. Vamos a ver si está un capo en partida, eh. Ah, tiraba beef. Invitar al VAD. Lo invito... Eh, eh, vamos a invitarlo al VAD acá. VAD, rompe todo. Igual, por ahí muchos van a decir que es injusto que meta a alguien que juegue piola. Pero en realidad está bien porque... Acá vos tenés que mostrar tu nivel, ¿entendés? Tenés que demostrar tu nivel, así que... Hay que demostrar nivel, hay que demostrar nivel. Tenés que enfrentar a los mejores. Eh... Me parece que me están llamando en WhatsApp. Seguro que la volví de a Marion. Este va a ser la última sala de reclutamiento. Ahora voy a poner yo en la sala y vamos a hacer el sorteo. A ver si se unió nuestro compañido VAD. Lo voy a volver a invitar. Si no me equivoco, sí, ¿no? Bueno, espero que se iba a estar ya se unió. Vamos a ver un segundo WhatsApp porque creo que me están llamando, no sé quién. Eh... Gente, no me llamen porque voy a bloquear los números. No sé quién me están llamando. Mirko. Ay, Mirko, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, Mirko? Mirko. Me siguen llamando y te voy a bloquear, Mirko. Sí, sí, hay que invitar la VAD, hay que invitar la VAD. Para los que estuvieron en directo del otro día, seguramente habrán visto, ¿no? El KD de mi compañero VAD. Mirá lo que es esto. Decime si no te da miedo jugar contra alguien así. Mirá. Clasificatoria. 3'83. 2'99. Y 3'30 en escuadra, amigo. Me cago todo, me cago todo, me cago todo. Así que, Pololito, no te hagas el pillo, que te lo traje al VAD, eh. Quiero ver ese PVP. Uh, no me digas de eso. Maxi, ponémelo al pibe, por favor, que juegue. Que tiene que demostrar nivel la gente. Media pila, Maxi. ¿Quién tenemos de... Dan Fritjón? Sin Kerr. Metelo al pibe, boludo, por favor. Sí, Magui, ¿cómo no te da miedo si tiene... KD de 4, casi. Hijo de perra, loco. Ya, yo digo, ya para mi cumpleaños me va a comprar una buena tablet. Una buena, pero una buena tablet que mande... Más rápido que no sé. Esa re vieja igual, sí. Ah, bueno. Y... No, vamos a romper todo, loco. Vamos a ser top global de una. No me cago una a mí. Tengo miedo, dice. Bueno, vamos a ver, picolito acá. Pololito. En... La 123. A ver si me lo ponen al VAD, por favor. Eh, VAD, eh, VAD. Salite que te invito otra vez, salite que te invito otra vez. Y te pone el jugador, VAD. Y ponete a lo último si no te ven. Dale, VAD, dale, VAD. Esto no trampa, muchachos. Dale, VAD, salite, boludo. Que te vuelvo a invitar rápido. ¿Cómo que no te deja? ¿No te podés salir de la sala? Pero salite de la sala. Yo te vuelvo a invitar. Ahí está. ¡No! No me digas que... Que iniciaron justo. ¡No! Iniciaron justo ni entraste, boludo. Me estás cargando. Te oposieron de jugador o te saliste. ¡No, boludo! ¡Qué bronca! Te quería ver jugado, boludo. Te quería ver como rompías todo. Igual ahora se viene mi sala, gente. Ahora se viene mi sala, así que van a entrar todos. Te voy a romper la cabeza, VAD, eh. Te aviso. Me ha quedado re afilado. Ah, y empecé cualquiera. No vale, empecé. Empecé a reaccionar a los pedos, no. Eso para puto. Bueno, no sé si se unió gente nueva al directo. Así que sean bienvenidos y tomen agua. Recuerden tomar agua. Así no se deshidratan. Vamos a ver dónde cae la gente. ¿No? Miren qué lindo loco el bebé este. Decime si no es fachero, papá. ¿Se parece a mí? Era yo de chiquito. Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué les parece cómo voy comentando, eh? Porque hace onda que no hacía directo ni nada. Espero que se escuche bien mi voz y esté modulando bien. Y se escuchen mis palabras. Porque el otro día estuve viendo mi video y había como que palabras que no se terminaban de entender del todo. Así que vamos a tratar de modular un poquito más. No, creo que haya entrado ya así de una. O sea, ahora va a hablar con Maxi, supongo. Y lo vamos a centrar. ¿Tenía voz de agua? ¿Sabés que tenías razón? Bueno. 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 Acá ya tenemos gente. Acá Franchu cayó por shipper. Se escuchan allá. La caminata de la otra gente. Bueno. Ahí un poquito. ¿Eh? Franchu. Vamos a ver quién se lleva la First Blood. La primer sangre. La primer kill, ¿no? Creo que tiene. Ahí Michael. Muy bien, Michael. Disparo a la cabeza. No llegué a ver con qué arma fue. La mafia también. Mató a Agustín. Con Scar. Muy bien, Michael. Dos veces llevándose la primer kill, ¿eh? Bastante, bastante bien el compañero. Michael. Posición 1. Acercándose a la zona de shipper. Bueno. Decide irse para greviar. Terry disparo a la cabeza. Ah, con puño encima. Mirá a Terry. Vamos a ver qué tiene gente por acá. Está jugando un poco camperito, ¿no? Cayendo por ahí. Que son amarradas por acá. Negrito, Franchu. Franco ahí. Franco muy bien sobresaliendo de nuevo. Uy, Terry bastante tocado. ¿Tendrá gente? No creo, ¿no? O puede que sí. Eh. Cuidado, compañero. Este puso mina. Denny puso mina. Anoten los nombres, ¿eh? Queda automáticamente descalificado. Queda automáticamente descalificado el compañero. Acá Polito por la zona de shipper tenía alguien por ahí. Acá Franco también con su primer kill. ¿Tiene gente ahí? No. Me van que no me encaran a la estructura. Así puedo ver si hay gente o no. Ya. Ja. Cabo. Fue a buscar su mapa del tesoro. La verdad que ya le digo. No. Para mí no vale más la pena ponerse mapa del tesoro. Porque. Antes estaba grosa. Chaleco al 3 y demás. Ahora. La verdad que no da nada. Mirá. Una fama si chalequito al 2. Con suerte le habrá dado un astil. Con suerte. Así que. No es para nada recomendable. Yo recomiendo siempre Fugata. Ya que te sirve pero. Te sirve un montonazo la Fugata. Para mí es de lo más recomendable. Vamos a ver el tóxico. Si tiene gente o no. Free Fire Argentina Franco. Eh. Bueno. Qué lindo como un campeón compañero. Así representás al clan Free Fire Argentina loco. Nah. Mentira. No pasa nada. Tranqui. Bueno. Vamos a ver. Qué raro. No. No hay muchas kilos ahora. Está todo más. Más tranquilo. Vamos a pasar así ahora. Bueno. Acá Kevin tiene gente. Vamos a ver. Un enfrentamiento. Eh. Si pusiste la. La mira la sacaste. Bueno. Si ponés mira. Sácala. Eh. Mina digo. Si ponés mina. Sácala. Porque si la llega a comer a alguien. Ahí sí. No. No se pregunta ni nada. Automáticamente. Es calificación. Eh. No se. Va. Porque hay gente que tiene por ahí. El Free Fire Argentina. Pero no está en el clan. Por ejemplo. Yair. Este. Están. Tienen Free Fire Argentina. Pero no. No está dentro del clan. Bueno. Acá Kevin. Jugando un poquito. ¿No? Esperando sorprender al enemigo. Chaleco el uno. Cajito el uno. Y el enemigo se. Ah no. Eras otro. Hay tres personas. Eh. Vamos a caer esto. Un segundo. Ahí en ese se mata. Joker. Lo van a matar. Está jugando muy muy lento. Está jugando muy lento. Terry se lleva a Austen. Jertel disparó a la cabeza. Terry. Fue un enfrentamiento triple eso. Ah amigo. ¿Cómo no lo mataste ahí? Uy uy uy. Mirá Kevin. Si. Si no lo matabas ahí. Curate bro. No. No te muevas. Curate. Si no te escuchó. No tiene chaleco. Tiene que tener mucho cuidado. Fíjate a los alrededores. Campeón. Te van a matar. Dios mío. Kevin. Reaccionando muy lentamente. La estrategia. La verdad que le falta bastante estrategia. O táctica acá. Franco también. Sobresaliendo de nuevo en la partida. Casquito al 3. Chaleco al 3. M4. Y Scar. Y M40. Casing Kirk. Asada tiene enfrentamiento por la derecha. Ahí tiene una pared blue. Vamos a ver que. Que se cuece por esta zona. Tiene. Bueno. Chaleco al 2. Tu polulito ahí. Y por acá sea tóxico. Cómo pega. Está pegando pero. Pfff. Mamita quería. Chaleco al 2. Y casquito al 1. Al revés. Pues. Bueno. Yo diría que. Flanquees. No. Cambias la posición. El ángulo. Acá Jair. Soy Yamazaki. Justo Gonzalo. Recibiendo disparos de 2 zonas. Cómo reacciona. Le van a dar en los pies. Le van a dar en los pies. Y se lo van a bajar. Sinker. Se lo bajaron. Que estaba ahí al lado. Sinker. Y se lo terminan bajando. Que estaba al lado de la antena. O sea. M4 creo que no tiene atributos. Michael. Disparo la cabeza otra vez. Primero aquí. Con el M40. Disparo la cabeza. Si no me confundo. Con el M4. Ahí. Llevándose. Jair. Llevándose a pro. Bueno. Franco ahí arriba. Supongo que habrá caído mal. No se quiere eliminar todavía. Pero bueno. Es por kills. Y no por. Posición. Así que. Muy bien. Ese. Muy bien ese preciso. Estoy casi seguro que está jugando con un preciso. Muy bien ese preciso. Bueno. Ahí está lo que les decía anteriormente. Que una vez que disparan. Que se curan rápidamente. Se cubren. Se cubran. ¿No? Si. Para curarse. Porque si no hay gente. Que los campean. Y bueno. Y pasa lo que pasa después. ¿No? Ahora está yendo muy rápido a lutear. No sabe si tiene gente a la derecha. Si no le bajaron de pick. Esperemos que no. Ahí se va. Da vuelta. Pero bueno. Ni yo vi nada. Cabal está bueno. Jugando un poquito más. Menos arriesgado. De una forma más pasiva. Tiene Scar con. Con. Con precisión. Michael se llama. Se mata el Jair. Otro. Se acaba de matar a dos. Michael se acaba de matar a dos. Scar con precisión. M1014. M1014. Con. Cartuchos. Vamos a ver que está el negrito. Tomás. Bueno. Acá la zona está un poco más tranquila. Acá Dani tiene enfrentamiento. Dani, Deni. No sé. Pero bueno. Lo bautizamos Dani también. Hoy estamos con los. Con los bautizos. Bautismos. Ahí. Con una XM8 de velocidad. Y MP40. La de trueno. Si no me equivoco. Eh. What? No tenía alguien ahí. Qué clase de teletransportación mágica fue esa. Estoy segurísimo que tenía alguien adelante. Uh. Franco se lo baja a Michael eh. Franco también es bueno. Ahí está el compañero. Mmm. Esa para el glue. Bueno. Sí. Supongo que sí. No. El otro tenía altura. Así que. Ahí la. XM8 de velocidad. Haciendo lo suyo. Facilito papá. Se llama el gatito. Buen nombre. Buen nombre. Casquito al 3. Casquito al 3. Chaleco al 3. Uy. Estoy con. Con la modulación a full eh. Bueno. Si. No. Quedarse en la casita. Viendo que. Si puede. Eh. Realizar algún disparo. Más efectivo. No. Sin recibir daño. Ya que se puede. Corrir rápidamente. A mano. Desprisa. Parielu. Que te bajaron. Polito. Lo bajaron. Polito. Polito. Ahí. Franco también. No se que onda. Lo bajaron. Polito. No. 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 Recuerdo. Haber visto. La. 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 Felicen. Y. Fan. Alt. Ocho personas. Hay que sacar. Acercándose. Del. Illumin нужно que. Letamos. Del. La. 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 pre-fire hoy hoy había sido buena la granada es esta reaccionó muy lentamente y negrito le partió la cabeza reaccionó lentamente negrito le parte la cabeza se quiere por dentro un poco acercándose a la zona donde queda la zona bastante bastante lejos tienen que correr bastante frango tiene suerte y sigue acá bien la bien rosita a ver la ulti bueno eso también mordiendo un poco se va a tener que acercar no sé si veo genio por ahí puede ser uy 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 ya me los cambié acá va la ulti revisando disparando un poquito que tiene gente ahí no no es el aparelgo que está marcando supongo decidió acercarse un poco quiere llevarse aquí en su primera kill que estamos un poquito diría bastante más luchado no sale con uno en cajito al 2 pero bueno se la banca se la banca ahí recibió y creo que le supongo que le habrán dado un hecho ¿no? aunque no le hicieron daño el casco porque le bajó bastante bastante vida bueno gente recuerden que después de esta sala se viene sorteo para todos aquellos que quieran entrar voy a estar haciendo la sala pura y exclusivamente por directo este porque quiero que la gente apoye en directo obviamente así que lo voy a estar haciendo todo por acá bueno vamos a ver qué tal bueno eso eso cambiando aunque tiene tres kills igual supongo que es por el danger ahora la sala que se viene ya por el sorteo y después para los que quieran nos quedamos jugando en Call of Duty vayan unidos a mi canal de a mi clan de Call of Duty que es FF Argentina todo junto estoy grabando ahora con... va grabo con Movisen pero no tiene para ser directo Movisen o sea en sí la aplicación de Movisen no tiene para ser directo tenés que descargarte otra aplicación que se llama creo que Movisen este... este stream o algo por el estilo tiene un nombre por el estilo y ya conecta tu cuenta de YouTube y podés streamear ya que para streamear en YouTube necesitas mil suscriptores vamos a ver qué tal la zona es bastante bastante grande y Franco sigue teniendo zona como un campeón aunque bueno lamentablemente por las kills no va a entrar aunque no sé si está en el canal o no aunque por ahí dijeron que sí que bueno vamos a ver qué tal espero que se copen jugando Call of Duty loco copense jugando Call of Duty conmigo que ya le dije voy a estar trayendo también sorteos por ahí por Call of Duty si está en la chat te quiero ver en la próxima sala va de rompiendo todo no me defraudece mirá el otro a ver si estará dando la kill uh le partió la cabeza en eso igual eh ah creo que tiene igual él tenía precisión mira los reclutamientos yo tenía entendido que los reclutamientos eran eh... sábados y domingos esto... ay hoy domingo qué pelotudo bueno sábados y domingos entonces pensé que era día de semana no sé por qué si la próxima sala de sorteo es por kills siempre va a ser por kills porque si no la gente campea y la verdad que no da estar no sé haciéndote 5 kills y viene uno de una garita te baja y ya está de ganar la sala no entonces va a ser por kills bueno quedan solamente 4 personas acá el señor Balta bastante bastante y bien equipado no casquito al 3 chaleco al 4 scar con precisión de la de la royal de armas no si no me equivoco m10 también con a ver a ver a ver tiene preciso o no tiene preciso parecería que sí no tiene preciso acá el compañero también jugando contra otro pesicero este bueno la m10 con 8 balas 8 cartuchos recibe disparos por sus 6 por la espalda tiene que ponerse otra otra para el glue atrás eh otra para el glue atrás porque tenía el compañero ahí hubo esa para el glue mal tirada no puede escapar ahora si le tiran una granada está muerto y bueno tiene la katana también de la de la incubadora yo me la había sacado recuerdo bueno ese kill se mata a Enzo creo que estaba saltando de arriba recién puede ser a ver esa granada si entra uy 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 le erra le erra bueno ese kill se lleva Balta reacciona no sé creo que no estaba flasheado igualmente reaccionó lento si no me equivoco está recibiendo disparos por la espalda muy bien buen intento negrito pues ahí le pudiste haber partido la cabeza se cubrió rápidamente igual el compañero pero bueno muy buena bueno ese kill puede bordear un poquito va a tener un poquito de altura puede aprovechar eso a su favor si si ahora después de esta se viene una sala de sorteos por 300 diamantes y ya después nos quedamos jugando un rato con los duty vamos a ver el desenvolvimiento acá del compañero creo que son 3 kills versus 3 kills a ver vamos a ver que hace negrito con XM8 de velocidad la verdad que es un es una pequeña ventaja ¿no? en comparación de la M249 aunque bueno yo que no quiero decir que soy campero pero yo estaría cubriendo una casita esperando que cierre un poquito más la zona tratando de gastar las menos paredes de glue posible pero bueno está bien hay que jugar bastante agresivo así que a los que saben jugar así jueguen así yo soy un poquito más reservado para jugar bueno acá igualmente tiene zona así que además tiene altura que es una pequeña ventaja ah mira mira dónde está pensé que estaba atrás de la de la antena lo puede sorprender lo va a sorprender por la espalda no se la espera no se la espera creo que ya lo vio sí ya lo vio efectivamente ya lo vio bueno esa pari de luz se hubiese acercado un poquito más antes de ponerla así le parten la cabeza en el camino ¿no? así solo uno disparo al cuerpo uy está bajando le van a partir la cabeza acá negrito tiene una posición más ventajosa tiene que sacar provecho de eso y no le cabe una igualmente va a arrullar que raro que no lo disparó ese que ah porque estaba del otro lado no se lo esperó no lo vio no lo ve no lo ve no sabe la posición o puede que sí puede que sí no no ni a palo voy a caer y me voy a enfrentar a llamos de una ya te lo voy avisando y no vale mirar mi directo no vale mirar mi directo es un trampa loco el sorteo este yo iba a hacer una sola sala porque no tengo más sala pero si alguien quiere poner una más con dos me conformo diría yo así que si alguien quiere poner una sala de onda sería muy bueno más que nada para darle más oportunidad a la gente no ya se toma el tiempo incluso de poner ahí pintar no con el garfitti bueno acá dice que es jugando un poquito más pasivo no si le parte la cabeza no uy 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 se va cerrando la zona negrito tiene ventaja si o si va a tener que salir este compañero ah no estaba tan lejos al contrario era el revés uy salió por el lado equivocado recibe un headshot uy se elimina por la zona muy bueno el negrito muy bien jugado compañero bueno vamos a ver mira presta atención a la estadística de acá del compañero a mi que no me mata me dice yo soy re manco no vale ya bueno ahora vamos a estar haciendo ah voy a entrar ahora esperen voy a ver si me carna esa estadística de polulito porque se me hubieron los amigos y elimino gente y elimino gente para entrar o sea para aceptar a otra persona y la verdad que no me carga no se porque no me carga voy a eliminar gente con la que no juegue bractor no se quien es este mira por ejemplo yo elimino no quiero aceptar a otra persona a ver por ejemplo esta polulito va ahora me deja no bueno olvides lo que estaba diciendo a ver polulito y es diamante 2 igualmente pero ya vieron lo que pega el señor bueno 2.59 2.48 2.05 pero juega Ricky juega Ricky quiero ver enfrentándose loco no yo no voy a hacia donde caigo yo voy a caer donde me lleve el viento donde me lleve el avión manco en un segundo mientras pasaba hay que dicen acá en el grupo y vamos a vamos a hacer las aguas voy a estar avisando ahora a ver que tal este bueno paso datos por el directo que dice el compañero bueno después le vamos a ver si me dejaré grabar o si este si tenés screen joya igual este si no ganó no pasa nada o sea ya fue no entró al clan no no me dejó bueno F después después le respondo no no sea no sea lo vas a tener que hablar con gozo con Bade ahora en la sala este a ver que me dice bueno ahí te paso el número del líder déjame un segundo maxi enseguida voy a estar creando la sala esperen que quiero avisar el grupo acá uy por qué criosidios bueno vamos a hacer la sala ya para el sorteo que dice vamos a hacer la sala vamos a crear sala contraseña vamos a ponerle 4 4 4 5 por el culo tela inco disculpe vivo gabulario malísimo el chiste malísimo bermuda modo clásico efectivamente bueno acá tiene ya el ID 7 2 7 1 1 7 7 2 7 1 1 7 vamos a poner 7 2 7 1 1 7 ya me lo olvidé no what que paso 7 2 7 si efectivamente 7 2 7 1 1 7 4 4 4 5 bueno vayan entrando gente los que están en el directo vayan entrando no no seas malo no seas malo no seas malo dejá de ver mi directo voy a cortar directo para caer después voy a aprender directo este ya dije gente yo no aviso ya tienen los datos todos en pantalla ah los tengo que pasar al grupo tengo que pasar al grupo de pruebas que estoy olvidando de pasar al grupo de pruebas a ver donde está el grupo de pruebas era 7 2 7 1 1 7 control 4 4 4 5 sorteo go 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 bueno aunque bueno dije que era por directo pero bueno para que entre más gente más que nada 7 2 7 1 1 7 bueno vamos a esperar que se llene un poquito la sala vamos a esperar unos 2, 3, 4, 5 minutos lo que sea necesario ¿no? ah bueno yo me voy a poner también para jugar loco vamos a partir un poquito de cabezas de ah ojalá y bueno disculpen ahora voy a bajarle los no voy a dejar gráficos en estándar me parece ya fue bueno gracias a todos aquellos que están apoyando en el directo ya voy a hacer algo algo un poquito más especial ¿no? para aquellos que estén viendo bueno vamos a invitar acá a la gente ¿no? acá al Audi a Maxi a ver si quiere jugar a Maxi a Madías ya está dentro de esa sala el compañero a Facu bueno ya tenemos 23 así que vamos a esperar que se una un poquito más de gente no sé quién metió los dos segundos además creo que no metemos a nadie todavía el clan Dino va te llevo a encontrar te voy a odiar va te voy a odiar sabelo sabelo no seas gato no seas gato y dejame jugar por favor te lo pido eso porque no está nazi loco si no te cagas todo te cagas todo con nazi porque te va a pegar una re violada el nazi ¿cómo que eligió los dos? si todavía no sé no sé no sé qué hablaron con Maxi o qué pasó con Maxi pero uy el único problema que vamos a tener ahora es que por ahí no se me escuche comentando igual voy a morir rápido pasa que donde tengo el micrófono no tengo auriculares ahora y donde tengo el micrófono tengo que poner la mano para jugar así que así que si no se me escucha más que nada es por eso igual ya le dije me van a matar rápido así que no pasa nada bueno acá ya tenemos 30 personas van entrando ahí uh lo tenemos a Bébil no sé si se acuerdan ustedes de la prueba del otro día que estaba Bébil que pegaba pegaba una banda el compañero pegaba una banda no sé no sé qué man que man que están entrando de gente son 32 no vale caer donde caigo yo loco el que cae donde caigo yo es puto es enchufar un segundo de celular así puedo jugar porque si no me molesta el cargador cargador bueno después si vamos a estar jugando Carlos Dutti así que cópense con el Carlos Dutti no nos van entrando la gente y 31 y 33 la inicio así que tienen dos minutos para entrar no le cae donde caigo yo los quiero ver a Pololito y a Abad haciendo un verso loco no vale déjeme déjeme jugar un segundo soy puto dice si porque querés caer donde yo no hijo de puta voy a cortar el directo no me molesten que les corto el directo loco che alguien alguien sabe cómo cortar el directo o sea sin apagar el directo a ver alguien sabe cómo apagar o sea cortar el directo sin apagar tener que apagarlo porque la verdad que no lo descubrí ah si vamos a sacar la opción de coches tenés razón tenés razón aerovehículos no pues no quiero vehículos lástima se puede sacar mina debería estar la opción de mina ya que es una regla típica para las salas bueno y 33 que hora es 32 queda un minuto y iniciamos no sé igual igual que me mata bueno será puto nomás pero no me maten no me maten ey yo voy a jugar como pueda loco espero no pasar tanta vergüenza igual si pierdo es porque mando a trabar el celu no porque sean noob ya mentira excusa sería el boludo no bueno vamos a ver vamos a ver son y 33 vamos iniciando la sala no está llena comenzar no importa comenzamos igual gente y bueno vamos a dar comienzo a la sala por el sorteo y vamos a ver qué tal uy no sé si me puse jugador creo que sí no creo que me puse jugador decime que sí no sea tan boludo ah sí menos bueno mirá 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 que lindo que soy loco estoy todo rosita me gusta estar rosita por eso estoy vestido este ya me da miedo estoy platicando tres dedos así que se me matan bueno ah lo he hecho papá se hacía algo bueno ya déjenme déjenme no na bolsa es un boludo hubo un montón de tiempo para que entre así que no puedo decir nada no puedo decir nada las quejas a la quejerería bueno vamos a jugar esta sala si alguien quiere poner una sala más hacemos dos salas y hago el conteo de puntos es más que nada por kills es el que hace más kills aviso bueno disculpen si ahora tapo un poco el micrófono pero bueno tengo que jugar igual me muero rápido ya les dije el directo tiene un poquitito de delay unos cinco segundos diría yo así que va tirate loco quiero que ya caigas por favor te lo pido yo siempre sé que digo que jueguen un poco más más voy a caer en catolistico a ver quién muerde el cebo no sean malditos no sean malditos ya lo veo a todos cayendo acá medio cerro y cayendo acá bueno voy a hacer más salas y ponen más salas o sea porque yo tengo una sola el otro día gasté una para hacer un versus versus este sale acá del clan y bueno no cae nadie me parece ahí lo usamos gente bueno si mira que puto esto también te das cuenta te das cuenta ya tiene una kill estoy muertísimo estoy muertísimo estoy muertísimo voy a sacar esta mierda de acá uy ah putito comiste puto comiste puto y el otro trollito que no se suma me están rodeando son re cagones loco se aprovechan de mi son re cagones me voy a poner mina pero igual estoy rodeadísimo estoy rodeadísimo gente ahí por olitos llevándose una kill también igual no estoy tapando el micrófono así que todo bien así tengo un tiquín acá qué pelotudo bueno vamos a curarlo un poquito a ver no quiero asomar ni siquiera la cabeza porque me la han rompido en un segundo me juzgo la bola que están campeando así sentadito viendo dónde estoy me van a venir re a buscar vas a ver estoy jugando un poquito cagado porque yo soy un medio cagón para jugar pero bueno es lo que hay gente es lo que hay no puedo pasar vergüenza en el directo mirá puto qué cagón qué cagón amigo ah lo odio lo odio lo odio lo odio no les digo que muero rápido son malos aquí el loco no me dejaste ni jugar todo mal ahora bro mirá el otro también me voy a buscar seguro te das cuenta te das cuenta y polerito haciendo las suyas me dejaron jugar todo mal todo mal estoy re enojado con ustedes bueno Ezequiel queda eliminado del sorteo da re forrera no pero no me vayan a buscar loco quería jugar más en el streamer sniping malísima esa loco bueno vamos a ver qué hace el compañero Ezequiel que me vino a matar directo tiene gente por la derecha tiene gente por todo lado porque me fueron a buscar todos mirá están todos ahí son malos loco ya voy a descubrir cómo poner el delay al directo ahí los quiero ver va a disparar a la cabeza con Scar tiene uno ahí abajo lo veo justo uy 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 bueno Ezequiel matando a Mirko mirá Mirko malo malo son malo Mirko y le parten uh lo que pegaste va lo que pegaste va ah amigo tenés gente a la derecha va había uno ahí que nos estaba siguiendo mirá decimos un Scar velocidad qué hijo de perra sí 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 es muy lindo muy lindo bueno igual nos quedamos con alguien que juega bien o sea vamos a tener bastante bastante pelea para el directo así que no hay drama aquí está seguro Mirko ya va a estar comentando algo Mirko ahí va recibiendo daño ah encima fuiste vos uff mal ahí loco sí me di cuenta que me mataste dije que no me vaya a matar nadie pero bueno si querés jugar así listo tiene gente abajo y arriba está bastante bastante fucker el compañero sí sí muy linda tu risa muy linda tu risa el que río el último río mejor sí fue sin querer justo no cae nunca nadie en Catolistiva y ahora cayó medio mundo dale y yo nací ayer dale fue sin querer dice me partí de la cabeza mil pedazos mi cerebro quedó por todo el piso y fue sin querer dice ah resentido estaba uy uy con qué le dieron lo rompieron todo creo que le dieron con la granada no sé dónde entró esa granada callate vos Mirko que te remataron deja de llorar mira Pollito disparó la cabeza uy quiero este enfrentamiento por favor Bad no te mueras quiero el enfrentamiento con Pollito por favor mira cómo campeaba Bad también lo hizo concha lo hizo concha disculpen mi vocabulario pero callate Mirko callate Mirko son malísimos soy igual de malo que yo le partieron la cabeza acá el compañero creo que fue le partieron la cabeza le hicieron miércoles vamos Bad confío en vos compa quedan 16 ¿qué pasó Mirko? uh cómo te descansa Mirko no hasta Bad se toma el tiempo de comentarte no dejate joder qué hijo de perra te va ah igual no me mataste Bad puto no me mataste qué crack el compañero igual demostrando loco viene ahí demostrando yo diría que después hablar con Maxi que lo manda Bad a todos los torneos torneos oficiales las Libertador y todo eso porque la verdad que vale la pena por ejemplo que juegue con Maxi también que juega muy bien Maxi mirá dispara hasta ahora todo sale dispara a la cabeza del pololito hoy está pero está de Nancy el bro muy bien muy bien jugado sí me di cuenta que me fuiste a buscar vamos a hacer un pvp vos y yo me va a hacer rencoroso ahora hay que hacer un pvp loco no me caga de una pvp 10.000 diamantes en juego la re plata de mi todos me van a buscar cuando quieran loco un pvp les parto a la madre como si se atreven uy tiene gente de Bad se escuchan los pasos tened cuidado que se escuchan los pasos tiene gente ah si mirá ahí arriba que hijo de pvp yo pensé que estaba atrás uy encima tiene la granada esa es re linda esa granada me encanta igual bien jugado puso la pared antes porque si no le pasa como que alguien recién que le parten la cabeza cuando van corriendo y se acercan bastante complicado ahí que linda granada bueno le sirve por lo menos para ir a acercarse y rollear un poquito Polito Polito disparó la cabeza otra vez tened cuidado porque a Polito no le cabe ninguna supongo que la única forma de matar a Polito es de a dos que lo agarren por la espalda o algo así en un pvp porque si no la tenés complicada y se manda a rollear igual uy Bad a ver Bad no mueras Bad no 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 what? como te salvaste Bad como te salvaste Bad ahí porque si no te hacían pollo muy bueno muy bueno pero ahí te hacían pollo no puedo decir que no que onda Maggie no me quedo claro si sos hombre o mujer que sos o sos un NN no identificado sos un Natalia Natalia bueno vamos a ver a Bad acá tiene la esa creo que tiene un poquito de daño si no me equivoco puede ser bueno tiene chaleco al 3 caquito al 3 el chaleco un poquito bastante tocado eso porque le dan disparo al cuerpo y hombre y por qué tenés cuenta de mujer disculpame Nahuel disculpame Nahuel ahí vamos mejor la partida uy dios mio como hace amigo ni siquiera la apunto sacate los hacks va sacate los hacks no seas tramposo bro ni siquiera ah boludo boludo alguien me explica como hizo eso falsísimo 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 amigo ni siquiera o sea el chabuzio estaba corriendo ni la apuntó y le rompió la cabeza encima reacciona rápido como que no va a pegar zarpado pega re cheto vamos a sacar los comentarios acá para verlo en todo su esplendor fijate Bad que no tenga gente atrás te estás quedando muy quietito ahí estás quedando muy quietito bueno decide moverse cambiar de posición porque la verdad que está bastante jodido si se queda ahí sabe donde está el enemigo a ver decide tirar la lacedora para ver si sale si logra verlo no porque algo muy importante en un pvp por ahí es la sorpresa ve como lo estoy diciendo ahí le pudieron haber roto completamente la cabeza no sé con quién se estará enfrentando dios mío sacate los hacks amigo me vas a tener que pagar los diamantes te das cuenta no y los quería ganar yo para no pagar nada de rata no puede ser no puede ser ustedes están viendo no puede ser uy puse mi cámara nada igual la configuración no importa vaqueros no importa la configuración porque eso depende de la sensibilidad de cada celular así que soy el primo de bandida uy boludo tu prima está pero por favor lo que está tu prima vea re pajero sacate los hacks loco acá la gente lo pide sí pero igual no tiene nada que ver o sea la configuración que tenga cada uno depende del celular la sensibilidad pues no es lo mismo por ejemplo mi J7 Prime sensibilidad 100 que un iPhone ¿entendés? el iPhone vos ponés el 100 y se te va la mira al cielo hasta el infinito y más allá cambio J7 Prime no te va para abajo imagínate está bien loco le pido la confi disculpame bro vea creo que está pegando el vado eh polito no sé si murió polito alguien me puede confirmar si murió ah no que va morir si acabas de hacer otra quima se viene el enfrentamiento picante loco se viene el enfrentamiento picante a ver pongan en el chat por quien votan por VAD o por Lolito yo digo que me la juego más por VAD por BKD pero igual juega Piola juega mejor VAD no sé sí lo que pega ¿usted por quién se la juegan? pongan en los comentarios VAD tenemos VAD picolito no loco Pololito tenemos uno y uno no dos a uno vamos dos a uno no vale votar por los dos el J7 Prime es una mierda te juro no puedo levantar mira tuve que achicar el ancho mínimo o sea ponerle un número super alto para tener más sensibilidad porque si no era imposible levantar mira y ni siquiera si levanto cuesta cuesta sí sí ahora terminamos este y hacemos otra sala hacemos el conteo de puntos y vemos el A50 debe andar reservado ¿no? pero mal me imagino bueno voten voten por quien quien prefieren que gane VAD por quien van ustedes yo por VAD vamos dos a uno por VAD va ganando VAD sí más o menos por ejemplo ahora ustedes vieron cuando yo jugué andaba andaba bastante bien si lo ponen en suave me di cuenta si lo ponen en suave anda más con lag que en estándar no sé ves por ejemplo ahora está en estándar y me anda bastante bastante fluido en cambio en suave me andaría más trabado pero pero no sé qué onda en escuadra sí ya supongo me debe explotar pero dentro de todo tu hermana vamos a traer a uno todo votando por VAD creo que tiene gente allá adelante porque esa parilu no la puso así que bueno vamos a dejar un poquito los comentarios porque me estoy cebando bueno acá ahí tiene una una sartén adelante es cara de velocidad esa me es M40 no sé qué atributos tiene no logro acordarme gente atrás no tiene porque viene de ahí se acaba de fijar además está bastante centralizada la zona que ese es un consejo que doy siempre centrarse en la zona porque imaginemos que cierra en cualquiera de los alrededores por ejemplo ve ahora él está más cerca de llegar a la zona no tiene que correr mucho en cambio si estuviese en una punta tendría que terminar corriendo más así que bueno esa parilu estuvo un poquito de más diría yo chaleco al 4 casquito al 3 ahí le dieron un headshot le tocaron bastante el casquito tendría que ir a agarrar la sartén que tenía adelante pero bueno la mochila la mochila está reservada pero no me gusta porque parece más como si fuese o sea es para guardar una katana pero como que guardar una katana en una mochila no tiene sentido pero me reserva me reserva a ver quedan 3 gente 3 personas se habrá enfrentado con uy tiene gente atrás tiene gente atrás ¿será pololito? uy 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 sí sí es pololito oh amigo amigo ¿qué pasó pololito? ¿qué pasó pololito? encima no es que le dio todo el cuerpo le partió la cabeza le partió ¿qué les parece el enfrentamiento recién? ¿qué les parece no no ¿qué les pareció el enfrentamiento recién amigo? este vado está loquísimo está loquísimo está re crazy bro no no es increíble lo que pega es increíble lo que pega hay que pedirle clase loco mal boludo lo que pega el hijo de puta ¿cómo puede ser? o sea saltó y todo tiró a la cabeza ¿entendés? sacate lineball bro eso es ilegal pegar así debería ser ilegal loco mira encima mira como reacción mirá dispara sin miras hace lindo ahora esa para el humo media media encima descarga de velocidad tiene ventaja tiene zona tiene ventaja y tiene zona ya el enemigo está bastante tocado le está haciendo gastar los botiquines no miras atrás si quedan dos ahí preparando la mira para hacer un prefire ahí muy bien esa para el Lu ya que va corriendo directo le pudieron haber partido la cabeza muy buena la táctica está utilizando porque ahora tiene que moverse ahí el enemigo ya que está fuera de zona bueno esa granada es completamente de más esa sí esa estuvo un poquito mejor uy le erró boludo en qué momento le dio el headshot decime en qué momento le dio el headshot decime la verdad en qué momento le dio ese headshot en qué momento en qué momento decime en qué momento le dio ese headshot falsísimo falsísimo ahora voy a sacar scream a hacer el contenido de los puntos igual sí bolrito puede ser que haya ganado vos si hiciste más kill qué buena sí qué buena sala amigo lo que pegás lo que pegás lo que pegás bro alguien sacó scream de los puntos porque no me los marcó uy no conté los puntos se ganó bolito bueno vamos a hacer la segunda sala si alguien pone sala bueno que alguien ponga sala ahora quién quiere hacer sala bolito cuántas kill hiciste vos hiciste 9 y vos bad cuántas kill hiciste porque salir no me di cuenta no me di cuenta lo de 8 bueno este bueno quién puede hacer sala sí bolito pero bancada eso vamos a hacer una sala más porque si no vamos a hacer una sala más quién puede hacer una sala en el chat por favor alguien que haga una sala de invite pero que iría por el chat antes pará bololito qué chabón por favor gente alguien que haga sala porque no tengo más no me quedan más ya me lo dije hey loco ponga en sala quiero jugar yo también dale que esta la gano yo me hago 20 kills y listo me llevo el premio vos Maggie bueno hacerla bolito ahí la hace bololito gente no dejen que la hace la hace bololito pará Mirko pará vamos a decirle ya dijo bololito bueno hacerla bolito ahí las típicas en solo saca desactivar los autos y contraseña la misma 4 4 4 5 3 4 y un 5 vamos a esperar que invite bololito estamos esperando bololito si loco apuren apuren vos Mirko dejé de llamar sé que me estás llamando vos das el boludo vamos a esperar un segundo al compañero pololito a ver vamos a poner ¿no? que nos invita acá el compañero mal lo que pega lo que pega eh no regale king no regale a ver si tenés tantos huevos ¿por qué no seguís de una a pololito? eh que me tenés que agarrar a los noobs a los indefensos eso es abuso loco dale pololito ¿qué pasa? la sala ahí está ya tenemos sala de pololito voy a sacar screen tiene una esquina así normalita a ver 728 5 728 5 6 728 728 728 728 4 5 728 845 6 a ver déjeme ver otra vez 5 4 6 5 8 5 4 6 5 5 6 5 6 5 ¿qué pasó? no tranqui ahí ya lo hicieron bro si si bien 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 no vale seguirme déjenme jugar loco déjenme jugar por favor ya van a ver loco me los llevo enfrentar y los mato voy a recontra cagar de risa voy a cagar de risa igual igual la tenemos todo bastante complicada porque al ser la última mis 300 diamantes y ahora que le ponen el nombre a la rata mis 300 diamantes que crack no bueno este bueno vamos a ver vamos a ver gente la tenemos bastante complicada porque ahora hay que hacer más o sea ponen que ellos hacen 5 kills más ahora van a ser unas 13 kills 14 kills entonces no no bueno ahí me pusieron ahora paso el grupo de slam porque pasé solamente en el en el de pruebas así que a ver si vamos a reenviar estos dos mensajes qué gracioso Nico la verdad cada día más gracioso vos eh no serás el payaso del del pueblo no dale si ya pasé todo Dino pasé en el grupo pasé la contra y en todos lados pasé eh déjeme jugar loco déjeme lutear piola si hace un pvp piola porque si no si me van a matar así apenas caigo que yo soy medio pete eh como que no si están entrando todos con esa contra bro habrás puesto mal el número mirá si están entrando todos no creo que pololito haya enviado invitación a todos estos soy votar que raro el bébil no lo vi jugando no lo vi en la otra partida mucho el bébil que el bébil había jugado piola el otro día pero bueno vamos a ver vamos a ver que se cuece eso loco porque mata es puto también si se puede es 445 no la cambies dejale 445 ese se le contó señor mira si entrando gente vamos a invitar a ver a la gente a lauti al otro lauti que más a delta y 3 inicia la sala y 3 iniciamos la sala gente y después vamos a jugar Carlos Dutia un ratito más en el aguante ahí y ya después les traigo un sorteo también por ahí necesitaría tomar un poquito de agua no no ahora y 3 la empieza o más o menos ahora que vayan entrando más gente aproximadamente unos 30 así que tranqui Enzo no me traes agua de onda bancá bancá un segundo que entra un poquito más de gente no 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 bancá que falta gente ahí va entrando de a poco ya y 2 y 3 la tirás la inicias pero vamos a esperar un segundo no bajen donde yo no bajen donde bajo yo no van a enojar loco ah boludo pero igual ponele imaginemos una situación hipotética cosa que no va a pasar nunca de que yo más o menos mate entra a la final los que van a quedar vivos hace pololito y va me van a partir la madre pero me la van a partir a la madre así que no tengo chance no tengo chance a ver si los agarra es prevenido capaz pero si no imposible denme un segundo voy a tomar un poco de agua si boludo nos van a partir la madre mal recuerden tomar agua gente otra leche no loco hay que tomar agua mira tomé un poquito de agua mirá como se me aclaró la voz tengo una voz de locutor sean bienvenidos a mi nuevo al canal en un nuevo video vamos a estar sorteando 300 diamantes ahora ya vale depende de que tenga esa cuenta porque 50 dólares igual son bastantes pero hay cuentas que entre comillas valen la pena igual pero no sé yo no gastaría tanto primero porque no tengo sin mal me pone la voz así y me mojo veá mandale bro iniciala porlito bueno si tiene todos los pases sí después la puedes vender a 200 dólares yo tengo gente que la vende a 200 dólares vale el otro día me quisieron vender una así que la puedes sacar banda de provecho ahí bro unos 100 dólares aunque sea sí acá también 50 dólares acá es una banda inicial a pollito amigo 9 pases es una banda igual yo antes bueno antes acá no me conocen pero antes yo tenía un grupo de sorteos en que hacía sorteos todos los días literal y regalábamos pases y trajes y todo y bueno más que nada eso no sé no sé por qué lo conté no sé a qué iba pero bueno no te hagas el pío lavado que te estoy viendo mirá lo más losco de esto es que el tres dedos ve el salto de acá arriba nunca en mi vida jugué un juego a tres dedos nunca lo probé y la verdad que me estoy moviendo bastante bien o sea a nada de que nunca haya jugado a tres dedos y a jugar así para mí es un reavance y voy a estar practicando más o menos ahora en estos últimos tiempos a jugar así a ver qué tal yo tengo el pase una lástima yo tengo el pase que regalaron la re lástima a ver porque se van a tirar todo donde yo me tiro son todos putos mirá 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 vamos tírense loco tírense dejen de seguirme dejen de seguirme que los estoy viendo mala gente llego me llega a matar de nuevo ahí el como es nazareno como era la magia esta y van a ver me voy a cabrear loco mirá ya que están cayendo acá ratas ratas matitas ratas F por mí el que me mata es puto el que me mata es puto bro ahí arnax disparo la cabeza o encima no tengo arma que bien que bien que bien uy 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 vengan putos vengan da uno voy a tapar un segundo el micrófono gente estoy escuchando minas las minas no se están permitidas que hijo de puto la concha de su madre quien fue michael forro toma te mataron por forro ah te maté bad puto te maté bad puto que forro que son amigo que forro que son cualquiera de esas venimos a matar son re forro me dejan ni jugar no me dejan ni jugar me ponen re nervioso encima me dejan re nervioso me ponen re nervioso loco que puto hey hijo de puto no que perdón no pedas perdón por algo que le hiciste a propósito le hiciste a propósito no pedas perdón fuiste a matarme entende eh bad quedate a jugar al call of duty boludo que ahí si voy a pegar una violada tremenda bueno igual gente yo no crees nada pero ya no coso este el otro chico porque base fue con con este 9 kills 8 kills no se pero el otro supongo va a ser mas kills ahora uno o sea acá se va a tener que hacer como mas de 10 kills entonces descargatelo bro que esta buenardo acá asbalda tiene gente tiene gente atrás decide correr ni enfrentarse se la agarra de frente buena buena si ganó pololito va excepto que alguien acá se haga mas de 10 kills osea mas kill que pololito sumando sumando a la otra partida osea imaginate 8 kills 9 kills y si pololito no se hace ninguna gana pero lo veo bastante y probable igual claro por eso no creo que yo tampoco que alguien super igual a veces si matan a pololito porque recién no vi si lo mataron pero bueno podría tomar la altura ahí ya que hay una altura quizás le pueda partir la cabeza tiene gente atrás lo están espaldeando a balta tiene que cubrirse rápidamente está muerto creo que está muerto y sobrevive muy bien muy bien decide correr tienen que correr tienen que correr porque está muy tocado tiene gente atrás están todos en catroxiva uy 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 si se quedaba no se a quien está persiguiendo uy mirá toda la gente que hay bien pololito pololito creo que va a ser el ganador de los 300 diamantes encima va a entrar el clan todo osea mejor no le puedo venir este día bueno no importa ese sentimiento total ya la gana pololito pero vamos a ver que onda igual yo estoy feliz loco con matar a bad que se hacía el piola que nadie lo mata ni lo mata lo maté yo el maestro soy muy bueno ya está no muenan nadie los pvp ahora está pololito ahí haciendo bastante pupa bastante daño está pololito también dando vueltas por ahí no sé si lo llevan a balta igual tiene dos kills balta a ver que tal ahí va pololito y recibe daño pololito buen prefire ahí de de balta aunque con la car dudo mucho que haga daño pero quizás si da un headshot felicitaciones bro queda muy poca gente creo que ya la la tiene ganada pololito pololito tiene ganada los 300 diamantes ya los tiene asegurado muy buena primera partida del compañero ahora bro después hablarme en el privado para el tema este bueno de los diamantes lamentablemente no puedo cambiar de espectador no así que disculpen si se hace un poquitito aburrido el stream bueno tiene gente ahí también por encima del puente no tiene botiquín así que está bastante jodido bastante jodido el compañero bueno terminamos esta sala y vamos directo al Carlos Dutti a jugar un poquito ahí no a destrozar el que quiera jugar igualada vemos por ahí no voy a tener activo el micrófono supongo del Carlos Dutti pero bueno al que quiera jugar vamos a jugar ahí un ratito por la espalda cobarde dice che vayan a mi cosa de Carlos Dutti háganme la guante ahí que es FF Argentina todo junto en mayúscula hay una mina ahí no se puede poner mina pero bueno ya la tenía ganada por lulito en Carlos Dutti me llamo Houch02 todo junto H-A-U-C-H 02 igual ahora ya nos vamos directo para ahí así que quédense tranquilos vamos a hacer también un sorteo para allá en el Carlos Duki no ahora porque bueno este ya les dije yo no es que tengo sponsor ni nada sino que la plata que gasto es mía así que por eso vamos Valda suciate bro quiero ver acción alguien que vaya a buscar a Valda que está por católico que lo vayan a matar por favor vaya a matar al Valda loco si bro pasa que ahora estoy acá streameando entonces no entro whatsapp todavía pero ahora entro lo que me molesta bastante es que no me parezca gente que me está viendo acá arriba no sé cómo activar eso qué onda pero me molesta igual hay gente en stream pero ustedes lo están viendo por youtube ¿no? igual sí creo que sí está cheto está cheto bueno si continúa con un poco de luz chaleco el 2 bastante tocado casquito el 3 la AK con la skin de dragón que da solamente anuncio en el juego si no me equivoco tienen también la AK 98 del pase de vaqueros hay en la katana también de la incubadora que bueno si no me equivoco tienen la skin la skill la habilidad de miguel la verdad que a mí me encanta miguel yo mientras cuenta lo tenía pero pero la vendí la terminé vendiendo y era una y ya no encima te lo dan gratis pero ya como no se puede obtener más así gratis bueno me quedo ahí lamentablemente no lo tengo ahora después tiene la bueno tiene a Kelly ¿no? de velocidad que tiene la velocidad la de Andrew si no me equivoco que hace que pierda que reciba menos daño el chaleco yo en Carlos Dute me llamo Houch02 ¿quedaste en el clan? viene ahí jugaste piola vamos a esperar quiero ver si estoy escribiendo más que nada para ver cómo juega Pololito para seguir viéndolo porque la verdad que es un deleite cómo juega el chaboncito bueno acá encuentran por fin en MP40 Pololito ahí haciendo las suyas aunque esta vez no se vio con tanto disparo a la cabeza de Pololito pero ya sabemos quién es el rey quién es el king el señor Bad un crack imagínense una escuadra con nazi con Bad con Pololito y conmigo obviamente que soy el mejor de todos ¿sabés cómo rompe eso amigo? te quellé en cualquier escuadra mal no sé si quedaste en el clan bro este ahora Maxi se fue a dormir igual dice que se estaba quedando dormido viendo las alas o sea no barriando ¿no? pero porque tenía sueño esto así que mañana lo hablo seguramente igual háblame un whatsapp después los agendo y ya vemos qué onda bueno déjenle todo un me gusta en el directo por favor y suscríbanse a mi canal que vamos a tratar de crecer ahí de a poquito ¿no? trayendo sorteos y demás los quiero ver dejando su like loco y su suscripción que ahora nos vamos para el Carlos Duque si polvito juega muy salvado este Maxi manda foto y pregunta le dice que les hablen pero igual lo vemos bro quedate tranqui hay hay 10 cupos en el clan hicieron solamente 2 alas y más o menos quedan suelen quedar los 3 primeros que suelen hacer más kills así que son más que 6 personas no mucho así que y entraban 10 así que tranqui yo creo que el polvito lo vengo a buscar a balta loco creo que leen de una vez creo que es jugar al polvito bueno decidí ir a lutear el ladro a ver que que hay ustedes dicen si no hay pero si bueno chaleco al 4 ahora si va a estar bastante bien equipado vamos a ver que tal como juega con la AK pero la AK tiene mucho recoil quizás le pueda servir o no depende de la configuración para dar headshot yo no soy muy fan de la AK soy bastante malo diría tiene gente a la derecha detrás del árbol ahí muy bien balta reacciona bastante rápido el otro también cubriéndose bastante bien en vez de acercarse una decidí ir por detrás de la valla muy bien balta bueno pensé que iba a franquear pero decidí a retroceder quizás para agarrar al enemigo de frente cuando le vengan corriendo una jugada de cagón loco aunque lo sorprende igualmente se va a ocurrir rápido así que bueno tiene el sensador ven ahí está lo que le digo el recoil le parten la cabeza a balta lo van a arrullar será pololito mira dios mío lo que pega lo que pega este chabón lo que pega al fin lo tenemos a pololito lo que pega este chabón mi nombre en carlos en carlos duqui hauch02 la verdad que no tengo ni la menor idea como va siendo el clam si le soy sincero muy bien el zapareglú muy bien el zapareglú adelante aunque se encerró se confundió no lo vio pensó que la estaban rullando no tengo ni idea como hacen las limpiezas en el clam supongo que porque la gente se va la verdad que no tengo ni idea nunca me pregunté eso sé que ahora hay bastante cupos en el clam porque decidimos separar el team femenino del masculino porque se nos estaban sumando mucha gente entonces decidimos dividirlo en dos ya tenemos un team oficial femenino y un team oficial masculino así que por eso más que nada se vació también el clam bueno muy empolito ya vemos como lo que pega sigue pegando unos hechos tremendos mira reaccionando muy buena muy muy buena el zapareglú muy buena el zapareglú muy buena el zapareglú disculpen ya en el próximo enfrentamiento le voy a sacar el chat bueno ya la zona se va achicando bastante ahí la vemos en pantalla creo que tiene gente a la derecha no bien mal bueno viendo a ver si localiza al enemigo si ve a alguien más tiene el chaleco bastante prácticamente ni tocado el casco tampoco espero que siga teniendo bastante paraguilú y demás a ver yo también pensé que era un enemigo es que así son los chicos parkour loco ve ahí que tiene que ver luego bueno vamos viendo a ver qué tal quedan tres tres personas todavía acá bueno Polito centralizándose no está centralizándose a ver donde cierra la próxima zona no creo que haya gente campeando lo dudo aunque bueno ya Polito los autos no están permitidos así que el que está ahí está totalmente descalificado vieron como como gira Polito tiene la sensibilidad pero echa un máquina vamos a reportar al señor Lauti reporten todo al señor Lauti porque no se puede usar auto ya tiene la entrada vetada del clan así que pasa uno dice por ahí bueno estoy usando auto no es muy importante pero es muy importante porque nosotros solo debemos jugar muchos versus y las reglas son a rajatabla hay que respetarlas sí o sí y si vos usas un auto directamente el team queda descalificado y no podemos andar perdiendo versus porque sí no podemos dejar tenemos que respetarse hacia la regla bueno bien ahí pero bueno vamos a directo al Call of Duty así que no se me vaya no se me dorme la gente vamos directo al Call of Duty vamos a cerrar un poquito acá para para que manden con menos lag vamos también a esto y bueno vayan entrando todo al Call of Duty vamos a jugar un ratito Call of Duty vamos a charlar de la vida ahí vamos un poquito a partidas ranked igualadas vayan entrando a Call of Duty sí bro pololito vos ya ganaste pololito de antes ya te había ganado quedate tranqui hablame ahí al whatsapp para el tema de los diamantes y bueno vayan entrando gente no me dejen no me dejen solo acá en el Carlos Duty vamos a jugar un ratito a ver que tal vayan entrando vayan entrando acuérdense dejen su like y suscríbanse a mi canal bueno vamos iniciando ya la sesión que pelo loco que tiene el chancito de ahí a la derecha bueno ya entramos oh mira cheto bueno ahí ya como ven mi nica arriba a la izquierda ahí se lo voy a mostrar en pantalla más grande denme un segundo para que me vayan agregando si vamos jugando un par de partidas acá bueno como ven es Houch02 este vayan agregando mandan sus institutos y vamos a jugar un ratito vamos a jugar un ratito al Carlos Duki Houch02 aceptar sus institutos aquí tenemos por acá más caja de armas a ver que tal vamos a abrirle a las dos no me llamen gente Mirko no me llamen que seguro sos vos Mirko vayan entrando gente y bueno les muestro el clan también para que vayan entrando al clan muy bien compañero acá ya se unió que es FF Argentina es FF Argentina y bueno voy a estar haciendo la sala ya vamos a empezar este vamos a ver quién tenemos para invitar un rato para jugar no sé si esta Hugo es uno de los que me envió invitación o no envíame Mirko Soli que te voy a hacer el toque y jugame un rato ocupado me pone no ocupado no como se dice si creo ocupado mandame Soli bro como me dejan que interesado por los diamantes nada más dale brother vamos a jugar un rato vamos a violar un ratito acá en el card duty que es uno de los juegos que soy bueno igual no sé si alguno habrá jugado alguna vez al mod del combat 4 que para mí es el mejor shooter que hay que hubo si renovaron los servers y demás le rompería el culo a cualquier shooter para mí es uno de los mejores shooters que hubo y yo era un crack jugando era un crack látima que no grabé gameplays porque si no hubiese estado flama dale perro acá tenemos Matías jugando con el Laka el Laka saca una banda pero yo no la sé usar les juro que no la sé usar pega una banda dispara lento esa Laka y por ahí no tiene tanto recoil pero está Ricky el Laka hay bastante gente que termina MVP y su Laka así que bueno acá se une ya el compañero Matías nivel 27 vamos a esperar acá Mirko también Ezequiel que pasa brother que pasó brother bueno no responde vamos a seguir esperando al señor Mirko se recomienda juego de armas no me interesa no sé si lo tengo agregado ya porque no me dijo el nombre Mirko bueno vamos a echar una partida mientras con el compañero porque Mirko la serie es re larga vamos a vamos a detener el Sermián nivel 23 bueno son niveles bastante bajos para mí así que supongo que debería tener yo ventaja así que igual no sé no quiero hacer mucho lo bueno pero pero vamos a ver qué tal voy a jugar al principio voy a jugar a ver voy a ir con el Sniper que soy malo un poquito malo sí perro mandame solicitud mandame solicitud Mirko mandame solicitud acá al coso y jugamos voy a usar el Sniper porque no soy tan bueno con el Sniper entonces le voy a dar un poquito ventaja después me voy a mandar ya con con la pipa con la pistolita vamos a ver qué sale me da un poquitín lag el juego ahí no sé si se nota el lag vamos a ver acá ahora bueno no se nota tanto el lag no quiero jugar campero no pero bueno ya me hago doble kill se mata solo con la granada el compañero que crack vamos a acercarnos ahí vamos a ver si acá tiene que respawnear uno acá y me respawné en la cara no sé cómo lo maté a ese fue de puro culo se lo juro ese también fue de puro culo se lo juro yo no suelo jugar también vamos a sacar el avión UAV a ver no tenemos gente atrás vamos a tirar esta granada por ahí como para que como que no quiere la cosa vamos a cargar un poco voy a salir gente acá adelante así que voy a poner la mira allá voy a hacer un prefire pero bueno gente por ahí adelante ahí hicimos otra kill más sale un compañero de acá eh what explotó uno ahí otra kill si estoy cambiando un poquito pero o sea nada de otro mundo hay algún prefire por las dudas que se asomen después vamos con pistolita vamos a girarnos a darle la vuelta efectivamente hay gente por atrás nos queleamos a otro más vamos a ver que onda en el chat a ver si le gusta a la gente como estoy jugando no me deja abrir ahí se nos asomen el compañero tenemos gente por acá vamos a ver ahí va uno nos hacemos una doble kill vamos a sacar esto a ver que tal donde hay gente bueno nos killíamos a uno hubiese prefirió que sea más pero vamos a tirar esto por acá viene en el medio del mapa ¿no? voy a cargar la la sniper hay uno que está cantando no sé si llega a escuchar como canta el compañero hey ah porque estoy saltando estoy saltando que boludo vamos a ver creo que tiene que esponear uno por acá vamos a ir cargando mientras nos agachamos ahí para que no nos vean creo que acá no hay nadie ahí mi drone haciendo de las suyas que es campeón mi drone debería spawnear uno por acá también nos llevamos otra kill con el avión ahí enseguida luego comentario gente pues tal vez no hay nadie vamos a ver por atrás que supongo que hay gente a ver a ver a ver yo pensé que era bastante malo con el sniper pero me estoy sorprendiendo a ver compañero si te mueves por favor no tenemos uno acá está subiendo de a poco qué hijo de puta eso por leer en los comentarios dale Mirko no tenor que vamos a jugar que tengo ganas de jugar con ustedes gente ahora me vuelvo a matar con esta y voy a cambiar a la UCI también que está bastante buena la UCI así que bueno hacemos una kill por ahí hay gente acá a la derecha si no me equivoco bueno me matan con la ametralladora de gate vamos a usar la UCI aunque la UCI es para cortas distancias vamos a usarla igualmente bueno vamos a jugar esta partida y nos vamos a ir a dormir bueno a dormir no pero vamos a ahí está ganamos si no comenta nadie ya nos vamos apagando el directo buena jugada bien jugado vamos a hablar ya por por whatsapp que raro que nos murió ahí compañero vamos a hablar por whatsapp ya dos horas de directo loco record vamos a hablar por whatsapp la gente voy a hablar del tema de los diamantes y demás y bueno mañana mañana vemos si hacemos también anoche algún directo acá de de carlos duque bueno al final me fue bastante bien el sniper no pensé que me también bueno gente buenas noches gracias por estar en directo acuerden de dejarle un like y suscribirse y nos vemos mañana si es posible para para jugar un rato más y vamos a poner directo a ver si se apaga pues si me voy al directo y no se me apaga vamos a ver desde la aplicación a ver si se apaga esto no se me estaría apagando o repio el directo a ver vamos a ver un segundo porque no se me estaría apagando el directo se me voy a todo gente vamos a ver youtube vamos a continuar youtube quizás es esto no se si se apaga el directo ahora no me deja cancelar directo voy a tener que cerrar pegación pero bueno espero que se guarde el directo ese le acaba pero bueno no me deja cancelarlo gente donde está a ver ya con esto se va a cerrar de una así que bueno nos vemos